¡Ey! ¡Esa gente! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo que me hace mucha ilusión. Os cuento. Resulta de que el otro día hablando con David, ya sabéis, David Cortizas y tal, la escuela de Bonsai Online, me hace mucha ilusión. Me dijo, Picha, mándame tu dirección que... Además que es así. Mándame tu dirección que te voy a mandar algo. No sé lo que me va a mandar, ni le pregunté. No sé lo que me va a mandar. Y ha venido un paquete. Y estoy como un niño cuando abre los Reyes Magos. Me hace mucha ilusión, sea lo que sea, que no sé lo que es. Lo que sí me ha dicho... Claro, yo le he preguntado, oye, lo abro en vídeo. O sea, vamos a ver, él no lo hace con la intención de que yo me grabe un vídeo, de que yo le promocione, evidentemente, ¿qué promoción le voy a dar yo a David? Ninguna. O sea, promoción ya tiene la que tiene que tener, que se la ha ganado él. Y... Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. No sé lo que es, pero voy a abrirlo. Y me ha mandado un audio. Me ha dicho, le he comentado que si puedo grabarlo el vídeo, me ha dicho que haga lo que quiera. Que si quiero grabarlo... Eso sí, que si lo grabo, le avise para que él me mande un audio. O no sé lo que... No sé lo que es. Y me timbla hasta la mano. La verdad es que me hace mucha ilusión. Eso de que te hagan un regalo, me hace mucha ilusión. Sobre todo si te lo hacen con el corazón. O sea, sin más intención que haces feliz a los demás. Que es como tienen que ser los regalos. Hijo de la crana. Que no puedes decir tacos. No puedo decir tacos. Que te censuran el vídeo. Me censuran el... Una cámara. Una cámara. Perdona que no la haya enseñado, pero es que me he quedado... Una cámara. Para grabar. Y un trípode. Y... Una tarjeta... Nuevecita. De estas cosas que no te sobran, ¿sabes? Que las compras. Y... Y las regalas. No sé si sale un poco soso el vídeo, pero... Me acabo de quedar de piedra. Y... ¿Hay algo más? No, lo único que hay son plásticos. Son plásticos. Me acabo de quedar de piedra porque me ha regalado un trípode. Tiene una cámara y una tarjeta de 32 gigas para que no me quede sin historias. ¿Y esto qué es? No quiero decir tal, tal, tal. Esto me imagino que será algo de... De... De esto. Será algo de esto. Algo de esto. Alucino pepinos. Voy a mandar el audio que... Que voy a... Me acabo de quedar flipado. No es poco. O sea, me tiembla esta y no sé. Voy a mandarle un audio. A ver que me hay cuenta. Pichá. Que ya lo he abierto. Eres un poco cabronazo. Ay, va. Que estoy grabando y no puedo decir palabras. Esperamos. Que no lo voy a editar. Eres un poco cabronazo. Ya me pueden mandar el audio. A ver. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a abrirla. Vamos a abrirla porque... De verdad. Estaba teniendo yo problemas para grabar. Estaba teniendo problemas con la iluminación, con la cámara. Ahora estoy grabando con el móvil de mi mujer porque el mío. He grabado vídeos. He grabado últimamente vídeos. Pero el audio se conoce que en el móvil que he comprado, porque se me rompió el otro, tiene una puerta de ruido inmensa. Y con el eco que hay aquí, pues como que salen las palabras entrecortados y no los he podido subir. He estado pensando en si quitar el sonido, si no quitar el sonido. Si meter voz en off, si hacer unas explicaciones y poner las imágenes. Y el caso es que hablando con, como digo yo, el tito corti, que lo digo aquí en la familia como tito corti. Hablando con el tito corti, pues algunas veces lo he hablado. Oye, pues mira, pues esto, pues lo otro, a ver si subo, a ver qué es lo que pasa con esto, a ver qué tal, qué esto, lo otro. Se conoce que lo ha hecho, es un poco mamonazo. Es un poco mamonazo. Esto, qué grande es, qué grande es, a ver, estos son todos los artilugios para encenderlo, para cargarlo, los cables, esto no sé lo que es, será una batería, me imagino, una batería, ¿no? Será, será una batería, más cables, esto, la cámara, chiquitita, chiquitita, como tiene que ser, con el trípode. Luego lo pongo, luego lo pongo. Vamos a abrir esto, que es el trípode. Ya me ha mandado el audio, acabo de oír el piquiqui, el trípode. Ya puedo grabar vídeos de verdad, vídeos de verdad, madre mía. Un señor trípode para la, para la señora cámara. Eso, esto hay que probarlo de aquí a luego, o sea, luego, algo grave o seguro, algo, algo grave. Voy a dejar aquí, la funda aquí, y vamos a ver qué es lo que nos dice, que me ha mandado un audio. A ver, si lo podéis oír. A ver, no le doy ni a la contraseña, de lo nervioso que estoy. Vamos a ver, voy a acercar el móvil, ¿vale? A ver. Buenas pichas, aprovecho que en tu canal sí se pueden decir tacos. Escúchame, que es con lo de que soy un poco cabrón, que yo discrepo, no estoy de acuerdo en lo de un poco. No, en serio, desde que empezaste con el canal, con mucha ilusión, con muchas ganas, en otra etapa de tu vida, mejor, siempre has tenido problemas con el, que si, me acuerdo cuando la clavija del audio del mini jack se te quedó dentro del ordenador, que tuviste un montón de problemas. Ahora que sí, problemas con el teléfono móvil para grabar los vídeos, que el audio que no te sincroniza, que no se escucha, yo qué sé. Yo, escuela de bonsai online, tu escuela de miga y cada día, además, gente, como tu padrino, no, en serio, necesitas una videocámara. Lo hablamos, me acuerdo que lo hablamos estando yo en... en Galicia. ¿Qué te lo decía? Tío, mírate a estas cámaras compactas, que son la leche, tienen un zoom que te caga, esta tiene que es la misma que la mía. Tiene un zoom de 90 óptico, una resolución de 1920x1080, que es el Full HD, no necesitas 4K, casi nadie puede reproducirlo. Y aparte, en 4K se ven mejor los detalles malos y las cagadas. Entonces, necesitas una cámara de vídeo, necesitas un trípode y necesitas una buena tarjeta de memoria y ya está. Oye, ya está, yo lo único que hago es proveerte de herramientas para que nos nutras a todo con tu canal de YouTube y con tus conocimientos de micro botánica, de esa como se llame. Que nada, tío, que a disfrutarlo, que... ya, ya no quiero escuchar más lo de... es que el móvil se me ha estropeado. Es que mi móvil, es que estoy grabando con el móvil de mi mujer. Como ahora, perro que estás grabando con el móvil de tu mujer. Pues nada, tío, a disfrutarlo, a seguir haciendo muchos vídeos y eso, y a seguir explicando cositas de botánica y de biología y esas cosas que molan un montón. Y eso lo comento, no lo toca a nadie en YouTube. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo audio. Por cierto, si, no sé si estás publicando este audio o no. Me la traes flora, ¿verdad? Por cierto, gente que estáis viendo este vídeo, es muy importante para los canales de YouTube el apoyo de sus seguidores. No quiero decir el apoyo económico, rollo Patreon, que tampoco está mal. No, sino simplemente darle mucho amor, mucho apoyo, comentarios, muchos likes, muchas visualizaciones, porque eso siempre es una motivación para estar siempre pensando en qué vídeo voy a hacer hoy. Ahora sí me despido, sin más dilatación. Un abrazo y a disfrutarles a Camarita. Los suscriptores, yo y tú también, que tu vida va a ser más fácil a partir de ahora. Es grandísimo, es grandísimo. Me deja, de verdad me deja sin palabras, es grandísimo. Yo no sé cómo puede, cómo puede haber gente que sea troll con respecto a David. Es un hombre que se ha creado a sí mismo. Yo he tenido el privilegio de ser su amigo, tengo el privilegio de ser su amigo. He tenido el privilegio de verlo desde, como sus arbolitos, ¿no? Desde cero, ¿no? Desde que nos conocimos, que nos conocimos por algo totalmente diferente al bonsai, que es la pesca. O sea, por pescar, hablando de pesca, hicimos una gran amistad. Y de verdad que a mí esto me deja impresionado, pero no por el tema del canal, un regalo y tal, para el tema del canal. Me ha hecho un regalo con el corazón y lo voy a aprovechar, lo voy a aprovechar al 100%. Le voy a sacar el máximo partido, siempre con la ilusión de que los mejores me apoyan, los más grandes me apoyan. Vosotros, que sois los mejores y los más grandes me apoyáis. David, que es el más grande, el mejor me apoya. O sea, no hay nada que llene más que que los mejores estén a tu lado. Y para mí todos soy los mejores. Y David, tú eres el más grande y te quiero mucho, amigo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!